¡Vamos a recordar la Constitución y las medidas, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rededor! ¡Vamos a recordar la Constitución! ¡Vamos a recordar la Constitución y las medidas, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rededor! Esto significa muchísimo porque es un gesto de unidad para todos los españoles, es un momento histórico que solamente ocurre una vez. ¡Vamos a recordar la Constitución! ¡Vamos a recordar la Constitución! Gracias.